Aunque me retire las leyendas nunca mueres cabrón Las leyendas se quedan en la memoria y te la han bebicho Todo tiene su final, yo sé que yo es tu mamá Todo fuego ya se tiene que amar Yo sé que viene del lomo y no me pueden hablar Con mi mente a lo que quieras nunca me van a llegar Ellos dicen que te aman pero te quieren ver mal Muchos locos falsos diciendo que son real Aquí somos o no somos, yeah Por esta mierda terminan llenos de plomos Dicen ser gander pero terminan palomos Pa' que me rozcan si saben que me los como Voy yo coroné, todo se duplicó No cuento la forma de darle gracias a Dios Por todo lo que están conmigo y todo lo que se me llevó Me importa un carajo todo aquel que se viró Porque ya yo coroné, todo se duplicó No cuento la forma de darle gracias a Dios Por todo lo que están conmigo y todo lo que se me llevó Me importa un carajo todo aquel que se viró Tengo un par de panas que están mordíos Pero a mí sin cojones yo voy a seguir aquí Campeando y joseando en el bloque que crecí Por eso soy así No me comparen con el nazi, yo soy un delincuente Todos putean y se mean cuando me ven de frente Yo soy el más odio por los pacos y los agentes Y dejo que demonios me posean pa' que nunca me atormenten Y si quieren que se tiren, dale déjense ver Que pa' jalar el gatillo no se eriza la piel Tengo un par de puercos que antes me metieron el pie Pero mira ahora camino con diez mil en los pies Y a la vuelta se nos dio Esto va pa' aquel que en algún tiempo se burló Quisieron no hacer lo mismo y la vuelta se les cayó Y pa' que fantame un par de mechas y una glock Porque ya yo coroné, todo se duplicó No encuentro la forma de darle gracias a Dios Por todo lo que están conmigo y todo lo que se me llevó No importa un carajo todo aquel que se viró Porque ya yo coroné, todo se duplicó No encuentro la forma de darle gracias a Dios Por todo lo que están conmigo y todo lo que se me llevó No importa un carajo todo aquel que se viró De un día pa' otro y yo ya no estoy fundado El futuro aparca mafia, lo deje asegurado Todos mis enemigos yo los tengo asustados Y están todos muertos los que a mí me han sabiado Primero que hice un pacto y lo tuve Después tuve a los pacos trabajando luna a lunes Estos hueones la bajan pero par cara sube Cara a cara es normal que los hueones la duden Cuando salgo todos se esconden Tiraera de seguro ni responden No me estés puteando de espaldas o no es de hombre He visto tantas sombras, difícil que yo me asombre Y oye, mi hijo se llamará Pablo porque va a los cobar Mi competencia soy yo mismo quien me va a ganar Mi alma por dinero Lucifer va a negociar Pero estoy bendecido, Dios a mí no me va a soltar Ya yo coroné, todo se duplicó No encuentro la forma de darle gracias a Dios Por todo lo que están conmigo y todo lo que se me llevó Me importa un carajo todo aquel que se viró Porque ya yo coroné, todo se duplicó No encuentro la forma de darle gracias a Dios Por todo lo que están conmigo y todo lo que se me llevó Me importa un carajo todo aquel que se viró Por oro, oye Intocable cabrón Mira dime Lil Nas, mira dime Vlog, mira dime Fabi Los reyes con los dioses Y al que falta me le ponemos 500 kilos en el casco Cuida tu espalda jodido cabrón Gracias por ver el video